El número de cubanos que intentan llegar a las costas de Florida en frágiles embarcaciones no deja de aumentar y en los últimos cinco meses del año fiscal, la cifra es mayor que en todo el periodo anterior. De acuerdo al séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2020, cuando empezó el actual año fiscal, y hasta la fecha han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de Florida y en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre del año pasado, fueron interceptadas tan solo 49 personas. El pasado 20 de febrero, agentes de la Guardia Costera rescataron a ocho cubanos, seis hombres y dos mujeres, cuya pequeña y precaria embarcación se volteó frente a las costas del condado de St. Lucie, en Florida. Según un video distribuido por la oficina de Alguacil del vecino condado Martin, la embarcación volteó producto del fuerte oleaje y sus ocupantes fueron lanzados al mar. Las dos mujeres estaban embarazadas, según confirmaron las autoridades. También este mes, agentes de la Guardia Costera rescataron a tres ciudadanos cubanos que estuvieron parados durante más de un mes en una isla deshabitada en Bahamas, tras naufragar. Los tres fueron llevados a un centro migratorio de Florida, mientras se decide si se les permite permanecer o no en Estados Unidos.